Nos encontramos en nuestra casa, en familia y otra vez reunidos. Y si bien estamos de festejo como hinchas del Villa, hoy tenemos sentimientos encontrados. Tenemos que reconocer la tristeza de haber perdido en el día de hoy a un jugador, director técnico, padre de un ex jugador. Estamos haciendo referencia a Benvenuto Lola Paquettini. Como se le terminó el partido en la cancha de la vida, le agradecemos todo lo que ha dado por esta institución y lo despedimos con un sincero aplauso y muchas gracias, Laura. La convocatoria de esta noche está centrada en dos motivos muy especiales. El primero de ellos es un nuevo aniversario, el número 83 de esta querida institución que en su larga vida ha sabido entender y comprender las necesidades de sus socios dándoles espacio para la práctica de distintas disciplinas deportivas o simplemente para que las apoyen, como han sido las bochas, el volei, la gimnasia artística y en los nuevos tiempos el hockey, el taekwondo, el tenis, por nombrar algunas. Los invito a compartir la marcha del Club Sabiobro. ¡Gracias! 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 Pero el fútbol es la disciplina que nos dio el nombre y es por eso que la dejamos para el último, este deporte que es pasión de multitudes y hoy es el segundo motivo por el cual estamos reunidos aquí. El año pasado, ya sobre el final del mismo, logramos un título que hacía varios años que no conseguíamos, el cual tuvo un sabor muy especial porque en la Copa dice campeón cuarta división, campeonato clausura 2015, Lucía Gómez, nuestra querida e incondicional colaboradora. ¡Gracias!